Aparentemente, han cortado toda la playa, no dejan bajar a ninguno porque a alguien de la quinta presidencial se le ocurrió salir a correr. Entonces, como ven, toda la playa cortada, están echando a la gente, toda la milicada, porque resulta que a una señorita con su personal trainer, pareciera que es, se le ocurrió salir a correr. Nadie, solo policía y nadie del público.